Música Me piden una selfie, bueno, me piden una selfie, ¿eh? ¡Arriba, arriba, 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 Souse! También, en este gato organizado solo puede vendre una selfie. ¡Así feliz, salve, arriba, 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 arriba. Sigue, 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 sigue Y danza el ritmo Vamos Zamba, bienvenidos Sánchez, están en fiesta Samba ilumina A la belleza de Daniel Tía ¡Belleza de Puerto acá, señores! Samba ilumina Yo les fui malo que aplauden El señor Unión universal Tirame el besito, baja Está encantado Hechizado, Dios mío, marca ¡Cernodal! Estamos aquí Bienvenido Vamos Zamba, amigo Bienvenido Bienvenido, bienvenido Al Mariachi Loco de Cómoda Los históricos de Cómoda Están aquí Bienvenido 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 Están confesamos Í også Zamba ilumina nak ¡Felicidades! 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 ¡Llegados, llenos, 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 hoy día! ¡La fantasía! ¡Llegados, llenos, llenos, llenos! ¡Bienvenida a Martina Correa y Asefrida el orejino, a Imaraújala, a Miguel Rojo. El flamenco se hace presente en esta noche. Con este tono de cumbia recibimos a este grupo de baile. Y las palmas. Re, 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 re. Sauce, sauce, sauce. A ver la gente del titanio, ¿dónde está? A ver. ¡Eh! 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 ¡Joder por la calle a ver! ¡Eh! 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 ¡Cubicotá! ¡2019! Arriba, 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 arriba. Y yo, y yo. Me voy a cómplos para bailar todo el tiempo así. Y me muero con vos, carnaval. ¡Claro que sí! Arriba, 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 arriba. ¡Eh! Arriba, 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 Sena ¡El Javi Sinales! ¡Y qué le voy a hacer! ¡Bien arriba, arriba, Sauce! ¡Quiero, quiero, Carnoel! ¡Aquí está el Carnoel Sauceño! ¡El auténtico, el único del sur de la provincia! ¡Qué tiene ese no sé qué, viste! ¡Claro que sí! ¡Recuerda! ¡Qué tal la segunda noche! ¡Y lo más lindo que está ahí arriba! ¡Se hizo la luz! ¡Ana Luz Torijino! ¡Rey de categoría infantil! ¡Está aquí, representando a su pueblo trabado! ¡Aquí está! ¡Ana Luz Torijino 2019! ¡Ana Luz Torijino 2019! ¡Wop! 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 ¡Y se hizo mega! ¡Y se hizo mega la imagen del Carnaval! ¡Claro que sí! ¡Arriba! 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 ¡Arriba del Carnaval! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo el lodo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba la gente de Cuarapura, que invita ahí con el contado! ¡Vamos! ¡Que viva el Caimón! Por eso yo te quiero dar Algo de coagular Iremos a pensar Para que el mundo se abrió Iremos a pensar Para que el mundo se abrió ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la gente de Cuarapura, que invita ahí con el contado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas! Porque en el cielo no hay Y que no hay Y no hay cerveza Hay carnavales a un semilla imagen Y no hay cerveza Con pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes ¿Qué es lo más alto de esta noche? Mi querida Diana Luz Está en la avenida En los pasos de Gendrona Yo, 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 yo Quiero ver Palmas ausen, palmas ausen, palmas ausen Un segundo a segundo a la noche No lo soñé No lo soñé, mi amigo Churro, bienvenido. Samba Churro en la arena, bien. Go, 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 go. A ver las chicas, soñé. Esa aquí no me gusta, eso es querer al carnaval. Arriba, 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 arriba. Ana Luz Torigino. Mi niña bonita, está comenzando el carnaval. Samba, 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 soñé. Arriba, arriba, arriba. Samba, 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 s ¡Solvamos, solvamos, solvamos! Acompañamos con las palmas a nuestra soberana categoría infantil, a la luz de origino, belleza de Juan Botasino. ¡Samba, samba, 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 samba! ¡Cúimora! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El carnaval es un sueño! ¡Es auténtico, genuino, histórico! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Al que danzar! ¡Al mismo de buen motor! ¡No es un lugar, no es una idea! ¡Viva tu carnaval es un sueño! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven Enrique del Toro, de Nuevo 2, 19. Y los hermanos en el río, esa es la ley primera. Bienvenido, bienvenido a la ley de Florencia Mací. Bienvenido, bienvenido a la ley de Florencia Mací. Bienvenido, bienvenido a la ley de Florencia Mací. Y el nombre de Florencia Mací. Aquí están las figuras de Danilo y Florencia. Y la danza, la danza de estas dos personas. A los hermanos que están aquí bailando y disfrutando con la familia de Córdoba. ¡Pizamba, Pizamba, Pizamba! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos, venido! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba de mi país! ¡Ilumina, Ilumina, Ilumina! ¡Voy a votar! ¡Se sienten sus cuerdas musicales! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Voy a votar! ¡Ey señora! ¡El idioma de la sangre! ¡Se sienten sus cuerdas musicales de esta noche! ¡Y ahora sí! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Los reinas! ¡Y ahora sí! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡ Bau großerna! ¡Vení, vení, vení! ¡Se siente, se siente! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Si aquí van las palmas a usted, palmas, 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 todo el mundo Ya pasó el último casamento para votar La mera, la mera, la mera, la solidez a que me rompe de mi padre Seguiré, 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 seguiré A mi poder de votar, como la mera, como la mera, como la mera Danza, la guisa Isabel Quicaya Las reglas de batería 2019 ¡Se cierra, se siente! ¡Las vuelos!